Esta es la supuesta escuela que va a empezar, Holguín, 1 de septiembre del 2023, donde va a comenzar mi hija. Esta va a ser su aula, en un almacén. El baño, donde van a empezar los niños. Les voy a enseñar el recorrido que tienen que dar los niños para llegar hasta el baño. Este es el recorrido del baño, para que los niños que están estudiando lleguen al baño a hacer sus necesidades. Miren, esto es indignante de verdad. Miren todo el recorrido que he tenido que dar. Miren hasta donde están los padres, y miren desde donde yo vengo de los baños. Entonces piden paciencia. No te vayas que ya vengo. No, mírame. Hasta aquí.